El Instituto Nacional Electoral enfrenta un proceso de renovación de cuatro integrantes de su Consejo General, incluyendo al presidente del organismo. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados puso en marcha el mecanismo para desahogar estos nombramientos. Sin embargo, el proceso se ha visto envuelto en una serie de disputas por los términos de la convocatoria, ya que, entre otras cosas, los magistrados ordenan que la quinteta por la presidencia del INE sea integrada únicamente por mujeres. Acompáñanos a conversar con Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral. En el análisis, Jorge Nagagiola. Arturo, un gusto poder saludarte como siempre. Lupita, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto platicar con usted. Oye, pues un tema muy importante porque faltan tan solo unos días para la elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral en un momento tan importante y tan complicado, muy complejo lo que hemos visto. Así es, yo creo que en política las coyunturas y los contextos son definitivos. Y en este caso, yo creo que estamos en un momento, la verdad, sumamente complejo para el país desde el punto de vista del sistema electoral y de la democracia del país. Por un lado, tenemos una reforma electoral que acaba de publicarse, acaba de entrar en vigor y estamos en camino de ver todas las acciones que se van a llevar a cabo en la vía jurídica para detener esta reforma. Por el otro lado, estamos ante la conclusión del cargo de cuatro consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral, entre ellos su presidente, Lorenzo Córdoba, y el consejero Ciro Murayama. Los menciono a ellos porque han sido dos de los más combativos en contra de esta reforma y en contra de muchas acciones de la mayoría y del gobierno. Y el proceso de designación de consejeros y consejeras que está llevando la Cámara de Diputados que también ha tenido sus propias complejidades y que también ha tenido un contexto bastante complicado, bastante de mucho enfrentamiento y polarización. Ahora, ¿cómo ves tú que va el proceso? Porque pues ha habido mucho interés, ¿no? Por lo que hemos visto, se han apuntado un montón de gente, muchos que no cubrieron los requisitos, pero vemos que más de 500 personas van a presentar exámenes. Así es, el examen se llevó a cabo hace algunos días, sabemos que se presentaron más de 500 personas, sabemos que más de mil personas, digamos, hicieron su solicitud, al menos la iniciaron, no todos la concluyeron, tampoco todos cumplían con los requisitos o exhibieron toda la documentación y quedaron un poquito más de 500 personas. Arturo, ¿por qué es tan importante que alguien que sepa de, pues, el tema electoral llegue precisamente a estos cargos? A ver, porque van a llegar directo a dos cosas fundamentales. Uno, a operar la implementación de la reforma electoral que acabamos de vivir o de una parte la reforma electoral o a echar para atrás la reforma electoral. Hay que ver qué dicen los órganos jurisdiccionales. Yo veo ahí tres escenarios. Que de plano se invalide toda la reforma y que se aplique el marco jurídico anterior, digamos, con el que hemos tenido elecciones, estuvimos en 2021 y en 2018, pero lo cual, pues, va a implicar un avance en estas nuevas reglas y después regresar a las anteriores. Que quede una mezcla entre un marco jurídico y el otro porque pueden invalidar algunas partes de la reforma, pero no la totalidad. Y entonces, pues, vas a tener dos legislaciones que van a aplicar una parte y una parte o que de plano tengan que implementar toda la nueva legislación si es que los órganos jurisdiccionales la validan. Y por el otro lado, vas a estar a unos cuantos meses de que inicie una de las elecciones más grandes en la historia de este país. Porque no solo se renueva la presidencia de la república, el Congreso de la Unión, sino nueve gubernaturas, congresos y alcaldías en prácticamente todos los estados de este país. Ahora, ¿qué te parece la integración de las quintetas? En este momento también se ha instrumentado una nueva manera de, pues, presentar a los aspirantes y una de las quintetas va a estar integrada únicamente por mujeres. A ver, creo que estas son también parte de las cuestiones que han complicado el proceso y que han generado un contexto de bastante polarización y ruptura. ¿Por qué? Porque la convocatoria se impugnó al menos en dos momentos diferentes y el Tribunal Electoral en ambas ocasiones revocó partes de esta convocatoria para ordenar que, digamos, la Junta de Coordinación Política no tuviera tanto control sobre el proceso, para darle independencia al Comité Técnico de Evaluación, para garantizar que se cumpliera con el principio de paridad. La primera vez se dijo que tenía que cumplirse en las quintetas con el principio de paridad y por eso dejaron unas quintetas solo para mujeres, otras que podían ser mixtas y, bueno, lo dejaron abierto. Pero después el Tribunal Electoral dijo expresamente que en el caso de la presidencia del INE, que es una quinteta aparte que se maneja, digamos, dirigida o exclusivamente a la presidencia, debía estar integrada solamente por mujeres. Y, pues, aquí es donde la Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral han tenido varios desencuentros en ese sentido. No quieren aceptar el mandato del Tribunal Electoral. De hecho, gran parte de la reforma se ocupa de esta parte, de acotar las facultades del Tribunal, de acotar la capacidad de interpretación del Tribunal y de acotar la capacidad de sancionar del Tribunal. ¿Se excedió el Tribunal? Para mí no se excedió. Es un criterio que ha venido sosteniendo el Tribunal. Yo lo que creo es que la resolución llegó tarde. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo va a cerrar todo esto? ¿Crees que terminemos con este punto de hacer la tómbola y eso nos debe asustar que alguien salga de una tómbola? A ver, yo creo que, sin duda, para mí sin duda va a acabar el proceso en una tómbola, digamos, en una rifa. Yo no he visto ni en el proceso de reforma electoral ni en este proceso de designación un ánimo de morena, de querer conciliar, de querer llegar a acuerdos, de querer sacarlo por unanimidad. Lo cual, si hay una materia en donde particularmente es importante la unanimidad, el acuerdo de todas las fuerzas políticas es en la electoral. Ya lo vimos en 2003, no hubo unanimidad en la designación y vino el desastre de postelectoral en 2006. Fue gran parte de las acusaciones. Yo no veo un ánimo de tener unanimidad. Yo más bien lo que veo es que sí vamos a llegar a la tómbola. Si es bueno o es malo, hay que ver cómo se conforman las quintetas. ¿Ya ha ocurrido antes que a través de la tómbola se elija alguien? Nunca ha ocurrido a través de la tómbola. La verdad es que, salvo la designación de 2003, que fue una designación donde no hubo consenso de todas las fuerzas políticas, en el resto se ha buscado el consenso más amplio posible. Y, de hecho, se ha cuidado muchísimo que haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas o al menos de una amplia, muy amplia mayoría. Y es algo que ahorita no se está cuidando. Si no le gusta a alguien quienes conforman ahora el nuevo Instituto Nacional Electoral, ¿se puede impugnar? A ver, yo creo que el proceso sí se puede impugnar ante el Tribunal Electoral. Habría que ver cuáles son los méritos de la impugnación, porque también ya hay varios criterios. Hay un punto en el que si cumplen con los requisitos, ya es un tema discrecional quién tiene un mejor perfil o no para ocupar el cargo, salvo que haya, me parece, algún tema expreso que comprometa la independencia. Pero bueno, la verdad es que yo veo difícil que se tumbe. Oye, Carla Humphrey, que es la consejera en estos momentos del Instituto Nacional Electoral, va a impugnar porque ella quería aplicar para la presidencia del instituto. ¿Cómo ves? Así es. Mira, yo creo que la consejera Humphrey, digamos, válidamente buscaba que se entendiera que ella al ser consejera y al buscar la presidencia era un cargo distinto. Me parece que podría haber un cierto margen de interpretación, aunque yo en lo personal creo que no se puede, porque sería como si la estuvieran religiendo y la estuvieran renovando el periodo. Bueno, pues Arturo, te agradezco mucho, como siempre, que puedas platicar con nosotros y ya veremos, ¿no? Ya falta poco. Así es. Yo creo que hay que estar muy al pendiente y estamos en un momento muy importante en el que debemos de estar observando y debemos de estar sobre el tema. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias. Y vamos nosotros a un recorrido por las redes sociales. Por Gina, me gusta también, como siempre, poder saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, Lupita. Muchas gracias. Oye, y ya listos, ¿verdad? Prácticamente en la parte final para conocer, pues, quiénes serán los nuevos consejeros electorales. Pues sí, la verdad es que es una pena que con tantas idas y venidas, ¿no? Lleguemos a este momento en el que, pues, a ver si se reconocen unos buenos perfiles, que ha competido gente que no cumple bien con el perfil y otros que cuando tienen un gran perfil no llegan a las últimas discusiones en la Cámara de Diputados. Entonces, ojalá que no tengamos que llegar a una tómbola, que realmente las fuerzas puedan ponerse de acuerdo y tener consejeros. ¿Crees que se puedan poner de acuerdo en este momento donde están las cosas tan polarizadas, donde está la situación de tanto enfrentamiento? Pues pareciera que no. Todo apunta hoy, en este momento, a que va a caer en una tómbola o por lo menos a un intercambio de las fuerzas políticas para elegir a los consejeros, o unos tú y unos yo, ¿no? La verdad es que no se ve que en este momento puedan llevarse a los cuatro nuevos una sola fuerza política. Pero es lo que han estado señalando, ¿no? Que era por cuotas y que ya no se debe hacer así, que por eso ahora quieren hacerlo de manera distinta. Y sin embargo, siempre ha sido así. La vez pasada también, ¿no? En la última elección de consejeros, hubo perfiles con el mejor examen, con las mejores entrevistas y precisamente por los intereses de los partidos no llegaron. Y eso a mí me habla de que claramente, además de que sigue sucediendo, de que va a seguir sucediendo en los próximos nombramientos. ¿Cómo es posible que alguien que tiene un examen casi perfecto y una entrevista casi perfecta no sea consejero hoy, por ejemplo? O consejera. Oye, hablando de consejeras, ¿podría el Instituto Nacional Electoral por primera vez tener una presidenta? Claro, y no va a ser una de las consejeras actuales. Tendrá que ser alguien nuevo, porque como nos acaba de mencionar el maestro Arturo Espinosa, que no se puede ser presidente y consejero porque es una renovación, ¿no? Y entonces llegará una mujer por primera vez y llegará una nueva consejera a presidir el INE en unos momentos en los que para el próximo año, bueno, y en cada una de las elecciones que hay el próximo año, que todos los estados, excepto Coahuila, todos los estados van a tener algún tipo de elección. Ahora, ¿cómo ves que estamos llegando a este final ya prácticamente después de tanto tiempo de estiras y aflojes, después de tanto tiempo de polémica? Pues muy polarizado, en mi opinión. Creo que han sido años muy difíciles entre quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los corruptos y quiénes no, etc. Y bueno, pues hemos visto diferentes tipos de movilizaciones de los dos bandos. Vamos a ver en qué termina, quiénes son los candidatos a la presidencia. Pero también hay nueve gubernaturas y de estados muy importantes y se reeligen o se renuevan no solamente la Cámara de Diputados Federal y la de senadores, sino también casi todas las cámaras en los estados entran a una renovación. Así es que tendremos una elección muy difícil y sin duda, obviamente con muchísima polarización, dado los intereses políticos de todos los grupos. Y de ahí la importancia de que se elijan buenos perfiles en el INE, ¿no? Claro, y además, si vamos a ir a la elección más grande de la historia de México, pues debería de haber presupuesto que pueda realizar en todos los rincones, en todos nuestros municipios. Oye, presupuesto, pero también personal, pero también capacitación y pues muchas cosas que tiene la estructura del instituto en estos momentos, ¿no? Claro, porque además no solamente se trata de celebrar elecciones y nada más, sino que las elecciones nos traen paz social, esa es parte de la democracia liberal y si no hay elecciones, pues puede haber un enfrentamiento civil por no estar unos de acuerdo con el resultado y los otros tampoco, ¿no? Entonces, ¿a quién le vas a creer si en estos momentos sale ganador tu candidato y la oposición no lo reconoce o no? Entonces, para eso son las elecciones, para darnos paz social. Jorgina, tú dices, bueno, no sería lo ideal que los resultados de esta nueva selección de los consejeros sea por tómbola. ¿Tú crees que debería ser eliminarse este tema de la tómbola? Yo sí lo eliminaría. Creo que tenemos grandes perfiles en México, no son pocos. Y por qué no elegir a los mejores, ¿no? Precisamente porque es una batalla de partidos. Entonces, recurrir a la tómbola porque los diputados federales no se pusieron de acuerdo, pues me parece la verdad, pues una falla grave en nuestro sistema democrático. Muy bien, Jorgina, muchas gracias. Gracias a ti, Lupita. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien.